Hola amigos de youtube, aquí estoy de nuevo vuestro youtuber favorito rabioso Rabioso, suscribirse a mi canal, aquí, aquí, aquí Y hoy me acompaña Mongel, Mongel Vamos a echar un gameplay cooperativo, bueno cooperativo no, vamos a jugar al FIFA, Real Madrid Barcelona Vuestro partido favorito Y por qué veis, por qué podéis ver cortometrajes, podéis poder ver cosas interesantes cuando podéis ver a dos tíos jugando la consola Es lo mejor que podéis hacer con youtube, y vamos a jugar al Real Madrid Barcelona Y yo voy a ser el Madrid porque soy de Blanco, de Blanco Madrid Y Mongel, y Mongel que no has dicho nada, no te has presentado Y Mongel va a ser el Barcelona porque es como Messi Empezamos, empezamos el juego Venga Soy un gamer pro Mira, mira, mira como paso Mira, mira, mira Mira como te troleo Mira, troleo, troleo en los videojuegos Falta, falta Pero bueno Esto es trampa Esto es trampa, esto es trampa Mira como me voy, mira, mira Pero bueno, pero por favor Sal portero, sal portero Toma, toma, toma Toma, toma Daniel, Daniel, Daniel se ha lesionado Toma ¿Qué pasa? ¿Por qué me enfocan? ¡Torjata! ¡Torjata! Pero se está lesionado, se está lesionado ¡Joder! ¿Qué pasa? Daniel, Daniel, toma Daniel, toma No querías irte al PSG, pues toma Vete al PSG, calentito ¿Y qué pones? A más que no me voy a la gana Pero, ¿dónde estaba el francotirador? ¡Joder! 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 ¿A mí es que me pagan? Me pagan mucha pasta por hacer esto Mira, Sil, yo fui el que se sentó encima del globo que estaba inflando a Sil ¡Joder, chaval, hombre! ¡No te metas con él! ¡Mira! ¡Yo soy Monguel! ¡Has dicho de suscribir! ¡Suscribir jakiś! ¡Ahhhh! ¡AHHHH! Venga, vamos, vamos allá Bueno, el rabioso se ha quedado afónico Me llamo Monguel y soy gilipollas Monguel Que vas a quedar sin cambios en el primer tiempo Como Paco Gémez Voy a poner a pinto No mamá, yo no me toco Suscribiros Criaturitas Criaturitas ¿Qué gilipollas es esa? Así llamo yo a mis seguidores Criaturitas Pero eso lo dice Eso lo digo yo No, eso lo dice el famoso ese El famoso soy yo Ese que hace vídeo tan currado Pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa? Esto es como el Barcelona de verdad Que le saca la veja Pepe, Pepe, ya estamos Como Pepe es calvo hay que sacar la tarjeta Mira, gol con Casillas Verás Gol con Casillas Mira Levanta con Casillas Me iba a ganar tú en tarjetas amarillas Toma Casillas Mira Casillas Mira Casillas lo que hace chaval Mira Casillas Mira Casillas lo que hace Pase al hueco de Casillas Pase, pase Encontrao Encontrao, marco, otro gol ¡Pao! 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 ¡No he encuentrao! ¡Pero se está rompado! ¡Pao! 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 Que os quedáis ciegos Mira que gafa lleva el monguel ¡Mira que gafa lleva! Es que no veo Monguel Monguel El descanso Dos goles de Fabiaco entrao Mira Xavi como llora Es que el Césped está muy largo ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Mira otro gol con Casillas Pero si la tenía yo ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Casillas campeón! ¡Ja ja ja! ¡Campeón del mundo! ¡Hijón partera del mundo! ¡Casillas! 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 ¡Los del Madrid tenemos 10 copas! ¡Es lo único que sabemos decir! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Y lo de Barcelona se la mueve ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Maldés! ¡Maldés por Paco está! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ahí llega Pepe! ¡Ahí llega Pepe para hacerte una entrada! ¡Toma! ¡Pero! ¡Que aprieta! ¡Jejeje! ¡Penalte! ¡A la calle! ¡Jejeje! ¡Pero como que penalte! ¡Pero por favor! ¡Pero! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Aaah! 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 ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Aaah! ¡Pero que se es! ¡Mira! 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 ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Mira! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero qué pita! ¡Qué pita! ¡Ay! ¡No lo has sacado ni tal! ¡Mira! ¡Jejeje! ¡Que bueno soy! ¡Mira! ¡Carvallo! ¿Dónde cojones está ese tío? ¡Sal Casillas! ¡Sal! ¡Mira que parado! ¡Han hecho Casillas! ¡Mira! ¡Aaah! 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 ¡Pare! ¡Y es que tiene la misma cara de bongolo aquí! ¡Que en el juego! ¡Jejeje! ¡Pero por qué no te compras otro Fifa tío miserable! ¡Porque no gano bastante en Youtube! ¡No ves que con este vídeo vamos a ganar lo menos ocho mil dólares! ¡Ocho mil dólares! ¡Aaah! ¡Yo quiero ganar ocho mil dólares! ¡Jejeje! ¡Suscribiros y subiré catorce vídeos del Fifa todos los días! ¡Jejeje! ¡Mongue! Os he dicho que os suscribáis. ¡Aquí! 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 ¡No me la quites! ¡Si es que lo cierto les doy las patadas! ¡Este Fifa es muy viejo y muy malo! ¡Parte a dos! ¡Hay penaltis! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no quiero la revancha! ¡Jejeje! ¡No para otro vídeo! ¡Jejeje! Podemos hacer... ¡Dale un like! ¡Dale un like! ¡Si queréis que hagamos 17 vídeos iguales cada día! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Tenemos 10 copas y es lo único que sabemos decir! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Pinchad en toda la publicidad que salga! ¡Y recordad! ¡Si no estáis contentos! ¡Podéis poner en lista de reproducción! ¡Todos los vídeos en bucle! ¡Todas las veces que queráis! ¡Así! ¡Será mejor para nosotros! ¡Para que suban la visita! ¡Que eso no lo hace nadie! ¡Lo más que nosotros! ¡No lo hace absolutamente nadie más! ¡Si! ¡Y siempre llegamos a 301! ¡Jejeje! ¡Pues nada! ¡Adiós! ¡Adiós chavales! ¡Suscribiros! ¡Suscribiros a mi canal! ¡Y el de Munger! ¡Dormimos en la misma cama pero no somos gays! ¡Ni nos tocamos el uno al otro! ¡Nos tocamos solo! ¡Eh! ¡De forma heterosexual! ¡Yo me toco! ¡Yo solo! ¡Eh! 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 Y Munger se toca más porque... ¡Por eso lleva gafas! ¡Porque está ciego! ¡Munger! 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 ¡A cámara! ¡¡Uy muy adiós! ¡Ey! ¡A société te queo! ¡No! 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 ¡No y no! ¡No! ¡No! ¡No!